Hoy yo me siento amargado y también desesperado porque se fue la mujer A la que yo tanto quiero y por ella yo me muero, sin ella no se que hacer Por eso vine a este bar a tomarme una cerveza, también un trago de ron Sirva trago cantinero, no se apure por dinero, que de eso tengo un montón Ese cuerpazo que tiene, que es hermoso caminar Eso es lo que me enamora, nunca la voy a olvidar Y si un día regresara, a Dios voy a agradecer Porque si no regresas, loco me voy a volver Si camino detrás de ella, yo me pongo muy nervioso Porque con ese tongoneo, cualquiera se vuelve loco Con ese tongoneo, cualquiera se vuelve loco Con ese tongoneo, cualquiera se vuelve loco Pauco Guzmán Dimele a Ramona García que soy yo Rafael, diferente Elvin Valentín, el general Haz llorar esa guitarra Por eso vine a este bar a tomarme una cerveza, también un trago de ron Sirva trago cantinero, no se apure por dinero, que de eso tengo un montón Ese cuerpazo que tiene, que es hermoso caminar Eso es lo que me enamora, nunca la voy a olvidar Y si un día regresara, a Dios voy a agradecer Porque si ella no regresa, loco me voy a volver Si camino detrás de ella, yo me pongo muy nervioso Porque con ese tongoneo, cualquiera se vuelve loco Cualquiera se vuelve loco Con ese tongoneo, cualquiera se vuelve loco Con ese tongoneo, cualquiera se vuelve loco